Vamos a hablar de fútbol y de Tigre en este caso, Juan. La Copa Libertadores de América, Patricia y Roberto que tiene a Tigre otra vez como protagonista en un torneo internacional y en este caso tiene que ver con la Libertadores. Recordamos que fue finalista de la Copa Sudamericana esta noche desde las 20.15 enfrenta en su estadio a Olimpia de Paraguay ya en octavos de final. Quiere hacer historia Tigre nuevamente. El novato en este torneo también lo era la Sudamericana y llegó a la final. Otros compromisos para el día de hoy. Tijuana enfrentará a Palmeiras, el equipo del turco Mohamed, futuro técnico de Huracán. Mañana Gremio Independiente Santa Fe de Colombia, Boca con Corinthians en la Bombonera. Esto será mañana a las 10 menos 10 de la noche. El jueves tiempo de ver en acción a San Pablo Mineiro, duelo brasileño. El mismo jueves, Emelec enfrenta a Fluminense. Apertura para octavos de final. Partidos de ida Copa Libertadores de América.